Llegó la noche de sábado y comienza la fiesta más caliente de todos los weekends en directo Desde Café, Cristal y Tabú Y vamos pa' adentro mami pa' que tú veas que aquí la fiesta comienza y no se detiene Dice así Aquí estamos a punto de empezar la fiesta Estamos en la cola a ver como es eso allá adentro Y mira como está la cola ¿Dónde está la gente Cristal? Baila 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 Baila, 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 baila. Mami, ¿cuál es la fiesta más caliente de todos los sábados? Café y Cristal. Café y Cristal. ¡Cristal! 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 Cristal es el mejor lugar para disfrutar los sábados aquí, ¿ok? Que eso está de madre, lo mejor de aquí, el sábado aquí, Café y Cristal, ¡Cristal! 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 What happens in Vegas, stays in Vegas. Miren cómo está la fiesta, cabrero, el ambiente está en sentido de cristal. Celebrando su cumpleaños, Carlos con nosotros en la casa, con su señora Carolina. Y yo creo que tú me digas, papi, cómo la estás pasando esta noche. Súper bien, súper rico, espectacular. ¿Qué viene su señora? Decir cómo te está la fiesta, mi vida. La máxima, este cumpleaños. Cristal número uno, la mejor fiesta de los parátulas. Bienvenidos a todos ustedes. Eso es, pan pan, su herida, pan pan. Esto es la que saca el sol. Aquí no se va a dormir, cabrero, aquí no se va a dormir. ¿Cómo la estás pasando esta noche? ¡Viva! Ahora es la mejor fiesta de los dos. ¡Café Cristal! ¡Felizmo! ¡Viva! Mejor party de todas las parándulas cubanas. Café Cristal, aquí ya tú sabes. Michael Delgado representando de la casa, guarachando. Aquí está Javier Bostaje una vez más, con vitamina C. Seguro, aquí siempre en Miami. La mejor noche de todo en Miami. Café Cristal, eso no queda duda. Un saludito a la gente de Café Cristal. Andy, hoy la canta con Juli, son arañas, Julio Bostio. No es tranco, pero aunque me quede manco. Le guayo el carajo en su pantanocito banco. En el cual, se le brota la fama causadora. Después que la cría la ahorca. La tiene a dieta, pero como quiera está gorda. No come más, pero no importa la razón. Casi se prende un juego. Hay que pegarle la manguera. Seguimos la frutaena. No, no, no. No, no. No, no.